El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación alguna para enfrentar a ese enemigo. Habían perdido la fe y se daban ya por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles. Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos sus hombres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas las naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo, Observen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos no podemos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente y podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos de esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Dios, aquí está la esencia del que quiere salir adelante, de aquel que quiere conseguir sus objetivos a toda costa, renunciando a dar marcha atrás ante un eventual fracaso. Porque no hay fracaso si hay valor y valentía de llegar hasta el final en nuestro objetivo. ¿Cuántas veces la falta de fe, el temor y la inseguridad, el estar atado a lo seguro, nos priva de conseguir nuevos éxitos, nos hace renunciar a los cambios, nos hace renunciar a los sueños y a las metas que están grabadas en lo más profundo de nuestro corazón? ¿Cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir mucho más? ¿Cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en fracaso, en monotonía? El amor y la fe nos dan fuerza necesaria para obrar milagros en nuestra vida si lo deseamos, hermano. El ejército de Alejandro Magno venció en aquella batalla, regresando a su tierra a bordo de los barcos conquistados al enemigo. Los que han llegado a la meta no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino quienes las han buscado, quienes han asediado a la oportunidad, quienes la han conquistado. No hay otro método, querido hermano, que tener fe, pedirle a Dios que aumente en nosotros la fe. El amor por lo que queremos y hacemos. Hay otro método, que trabajar duro, luchar, no rendirse jamás. Hermano, insiste, persevera, no retrocedas, ni abandones, echa pa'lante, quema las naves que hay en tu vida, esas, que te impiden dar pasos hacia nuevas conquistas. y que sea lo que Dios quiere. Bien hermanos, desde el punto, hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. y que sea lo 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 que